El Parque de María Luisa Está la brilla del río Mahuncal y más cañiqueis y sodio para lucirse Así es el río, el Guadalquivir, el río de la gracia y el salero Que en eso da lesiones hasta el mar Porque es más más grande y es más agua, pero menos sal Un cachito tierra o un cachito de gloria Se puso a echar flores, se puso a echar rosas, claveles y asares Y nardos y aromas, vamos Que las plantas se volvieron locas Y salió que el parque ¡Ay Jesús, qué cosa! Como para el regalo de una reina mora O para que los ángeles tuvieran alfombra Un mantón de manila con mil bordados Donde los pajarillos no son pintados Si no de veras Hay un diseño que canta por petenera Un mantón que deslumbra con su reflejo Donde las rosas nacen entre a su orejo Y por hermosa, también corre la fuente sobre la rosa ¿Quién volvió ese pañuelo de pedrería? El sol, el sol bendito de Andalucía Pañuelo moro al que le dio por frejo sus rayos de oro En fin, creó un parque Neto, serrano, andaluz, un cajitano con hechura La maravilla El ballerón de flores de mi Sevilla ¿Viste una cosa que no va a creer? Ese jardinillo lo hizo un francés ¿Qué tendrá esta tierra? Yo me hago cruces Que hasta los franceses los vuelvan de luz Que ir al cabacho cuando vaya a ruar Esto es cualquier cosa Baja el fin, allá El que le va a decirlo si se va a parir A hacer otro parque como el que se hizo aquí Y no va a salirle ¿Qué le va a salir? Si el sol de su tierra va a hacer un candí Y a las hembras dicen Madame, por gachí Que venga primero si quiere lucir A aprender el cena del Guadalquivir Los claveles del parque de mi Sevilla Se suben ellos solos a la bandilla Con las que mayo nacen en sus lenderos Hay pa' cubrir de rosas el mundo entero Que el aranjillo tiene tierras, señores Y es aquella una orgía de luz y flores Cuando entre los rosales que besa el río Pasa dándole celo el mujerío A pello gloria pura que Dios envía Vamos, la borrachera de la alegría Todo se ríe, las flores, la tierra, el viento Hasta el cielo parece que está contento El cielo en esas tardes dice a Sevilla Buen jardinillo tiene Anda, chiquilla Dios mismo es quien te ha dado tu pañolón Vaya si estás cerrada con el mantón ¿Usted no está nunca en el parque aquí? Pues usted no sabe lo que es un belgé No señor, no lo sabe usted Se lo digo yo Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!